Ya los niños empiezan a quejarse de que no tienen un lugar limpio, de que huele mal, no hay higiene en las letrinas, no quieren entrar y empiezan a tener dolores abdominales por el simple hecho de no entrar al baño, entonces eso ya genera un problema. Ya los papás se me acercaron diciéndome que los niños ya no quieren venir. Los padres de familia de la técnica 25 Juan José Arreola, ubicada en la región 521 de Cancún, exigen la intervención de la Secretaría de Educación en Quintana Roo para concluir los baños que no se terminaron en este regreso a clases y que mantiene a los alumnos padeciendo las pestilencias de los sanitarios móviles. Esta escuela recibió del programa Escuelas al 100 una aportación de más de 600 mil pesos, 200 de ellos estarían destinados a la reconstrucción de los baños, una situación que no finalizó de la mejor manera. Y es que si bien el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo, el IFECRO, informó que los trabajos podrían concluir esta semana. Lo cierto es que al visitar la escuela, el retraso de los trabajos fue evidente, una situación que incluso podría prolongarse por varias semanas más, informó la directora del plantel, Wendy Rodríguez. Bueno, el ingeniero me manifiesta que en tres semanas deben de llegar lo que son las losas y yo lógicamente le dije que no podía esperar tres semanas porque los muchachos tienen que hacer uso de esos baños. Entonces él me comentó que en una semana me iban a entregar los baños solamente con lo que es el piso y las tasas ya instaladas. Sin embargo, pues sigue siendo un baño que no es para un uso de los muchachos. Cabe señalar que esta situación es preocupante, toda vez que al no concluir con la obra pactada durante las vacaciones, el IFECRO instaló baños provisionales que no cumplen con las medidas de higiene. Una situación de la que ya están enteradas las máximas autoridades de educación en el estado, comenta Ángeles, de participación social. Esta situación está afectando a 1.200 alumnos, 600 alumnos en la mañana y 600 en la tarde. Hay cuatro baños portátil que ustedes podrán ver, cuatro para señorita y tres para niño. Para 600 alumnos es un olor que se respira, los baños están pésimamente horribles, es un foco de infección, tanto para la señorita como para los muchachos. De hecho, el licenciado Pantoja, yo le mandé un mensaje, le mandé fotos, me dijo que le iba a revisar, hasta ahorita tiene dos días, no me da respuesta. ¿Qué esperamos o qué quiere que nosotros tomemos acciones? Que después vengan y que digan, ay tranquila y ahorita vamos a resolver el problema. Yo le comentaba al ingeniero que ellos estaban solucionando su problema de esa manera, pero lógicamente a nosotros nos estaban creando un grave conflicto porque pues realmente es un foco de infección para nuestros muchachos. Pues el que entren tantos alumnos y no haya un desagüe completo, pues genera mucho mal olor, un olor muy fétido. Cabe destacar que según versión de los entrevistados, los baños debieron ser únicamente reparados y no reconstruidos en su totalidad, como fue el caso, lo que dificultó terminaran en tiempo y forma. Con imágenes y edición de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.